Hola, bienvenidos a Tienen la Palabra, el programa del Congreso de la República para analizar y debatir temas de actualidad, temas que se van acercando así a ustedes en sus casas para que tomen su propia y formen su propia opinión. En esta ocasión tenemos como tema las víctimas del conflicto armado en Colombia y concretamente también la Ley de Víctimas y el Día Nacional de las Víctimas. Con la aprobación y con la entrada en vigencia de la Ley de Víctimas se fijó el día 9 de abril como Día Nacional de la Memoria y de Solidaridad con las Víctimas. Entonces, este próximo 9 de abril que tradicionalmente recuerda el asesinato del líder liberal Jorge Eliezer Gaitán será una fecha también para rendir homenaje al dolor, al dolor inmenso de todas las personas que han sufrido y sufren el conflicto en Colombia. Esta conmemoración fue instituida por esta ley, como dije, fue aprobada el año pasado en el Congreso de la República y cuando hay que decir que no hay un universo exacto de víctimas, los cálculos oficiales han determinado que en Colombia hay cerca de 5 millones de víctimas de la violencia, una cosa absolutamente aberrante. En fin, para hablar de este tema, tengo a dos personas invitadas hoy que son expertas en víctimas y que representan respectivamente dos ONG importantes, una extranjera y una nacional. Está en primer término el doctor Luis Envil Sanabria, presidente y director ejecutivo de Red de Paz. Él es docente universitario con estudios en convivencia ciudadana, cultura de paz, derechos humanos, derecho internacional humanitario, prevención del desarrollo violento de conflictos y alertas tempranas. Y tenemos también al doctor Rodrigo Rojas, quien es delegado Paz Christi Holanda, la ONG más grande de ese país, es administrador de empresas, con posgrado en geopolítica y fue un participante muy activo en los procesos de paz de los años 90. De manera que vamos a arrancar con esto y yo creo que inicialmente para poner en contexto a nuestros televidentes podíamos empezar por decir cada uno, en una forma sintética desde luego, qué es cada una de sus ONG. Por ejemplo, doctor Sanabria, ¿qué es Red de Paz? Bueno, Red de Paz es la red nacional de iniciativas ciudadanas por la paz y contra la guerra. Es la primera organización que nace en Colombia para trabajar por la paz en 1993. Tenemos 20 años, presencia en 216 municipios del país y trabajamos constantemente por la paz, desde la semana por la paz y otros escenarios. Hay una cosa que debemos advertir, que ustedes también como gestores de paz en este país han sufrido toda clase de persecuciones, son víctimas de las chuzadas famosas, son asesinados algunos de sus líderes, algunos otros están en el exilio, o sea que resulta sumamente comprometido y arriesgado, casi suicida, trabajar por la paz en este país. Sí, trabajar por la paz en Colombia siempre ha sido difícil, arriesgado, sobre todo en las regiones, en los pueblos apartados, también en las ciudades importantes, nosotros, compañeros nuestros han sido asesinados en Valledupar, en Cúcuta, en Medellín, en Bogotá, bueno, en la costa, hemos sido víctimas de las chuzadas. Doctor, perdón, Doctor Rodrigo Rojas, Paz Cristi entiendo que es la ONG más grande de Holanda, ¿qué hace esa ONG en Colombia? Bueno, es un movimiento de paz y derechos humanos, está presente en Colombia desde el año de 1988, cuando ayudó a organizar en Ginebra la primera conferencia sobre derechos humanos en Colombia. Ha trabajado activamente en los procesos de paz, acompañó el diálogo con la corriente de renovación socialista, que el 9 de abril cumple 20 años de su desmovilización. Estuvimos con el gobierno holandés participando en el primer proceso de veeduría oficial de un gobierno a un proceso de paz, hemos participado también en procesos de reinserción, reincorporación, y hemos acompañado los procesos de todos los sectores que hayan buscado una salida negociada. Inclusive fuimos la única ONG europea que estuvo en Santa Ferralito. Bueno, habría que preguntar también si en relación con la desmovilización paramilitar, estas organizaciones estuvieron presentes. Bueno, nosotros estuvimos, acompañamos el proceso, de hecho hicimos parte de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, en ese entonces con nuestra delegada Ana Teresa Bernal. Entonces, nuestro trabajo siempre ha sido abogar por una negociación con todos los actores armados. Ya, ¿ustedes también estuvieron en ese proceso? Sí, nosotros apoyamos ante el gobierno holandés que financiaran a la MAPOEA, que fue la misión de seguimiento al proceso de paz que se hizo con las organizaciones de autodefensa, y estuvimos acompañando algunas reuniones, y creemos que fue un hecho importante también de paz para el país. Claro que sí. Doctor Sanabria, sin embargo, se habla hoy en día y se debate el tema de la desmovilización liderada por el presidente Uribe de los paramilitares, porque se dice que hubo, por una parte, engaño, razón por la cual está huyendo el doctor Luis Carlos Restrepo, prófugo, y también se dice que no hubo una desmovilización completa, que inclusive después todas esas personas que quedaron, digamos, armadas, se convirtieron en BACRIM, las bandas criminales. ¿Usted cree, cómo analiza eso? Es decir, ¿fue exitoso o fue un fracaso esa desmovilización paramilitar? Bueno, tiene de ambas cosas. La negociación con las autodefensas pecó de falta de transparencia. Es decir, la sociedad colombiana no conoció realmente qué se negoció y hasta dónde se negoció. De hecho, eso llevó a muchos límites del acompañamiento tanto nacional como internacional al proceso. Y también el hecho de que muchos de los comandantes o los comandantes más importantes fueran extraditados. Eso también impidió un proceso real de reincorporación, de reinserción, y todo esto unido a altos niveles de impunidad que nos dejó la llamada Ley de Justicia y Paz y que hoy ya tiene de vuelta a muchos comandantes saliendo de las cárceles sin que conozcamos la verdad, sin que haya una reparación y, por supuesto, un proceso de reconciliación bastante deficiente. Ok. Doctor Rojas, su mirada sobre este punto específico también, porque es que, digamos, que los crímenes y las masacres y las actuaciones de los paramilitares superaron, aún si cabe, por decirlo de alguna manera, la crueldad de la cedencia a las FARC. Es decir, ahí no se sabe si se tira una moneda al aire y se queda de canto. ¿Cuál es su mirada sobre este exacto tema de la desmovilización paramilitar en Colombia? Bueno, como le decíamos nosotros, sí tuvimos un diálogo y encuentro con las autodefensas. Estamos de acuerdo en que se haya desmovilizado, que si no se hubieran desmovilizado los 30 mil miembros de las autodefensas, este país sería mucho peor de lo que está sufriendo en violencia. Es decir, sí hubo un cambio cualitativo en las condiciones de ciertas regiones del país. Es cierto también, y comparto con Luis Emil, no hay un solo borrador, no hay un solo papel escrito, ni una sola palabra que fue lo que se pactó ahí. Entonces, los acuerdos se hicieron por debajo de la mesa y eso facilitó incumplimientos de lado y lado. Incumplimientos porque el gobierno facilitó la extradición. Sin embargo, analizamos la situación hace poco y algunos de los extraditados ya volvieron. De los 16 extraditados, dos están pagando sus penas, uno en Barranquilla y otro en Medellín. Pero tampoco se sabe en qué condiciones se fueron, en qué condiciones volvieron. Regresaron. Regresaron. Y el problema más grave es el déficit de verdad. Sí. Es decir, hay muchas... De verdad de justicia y reparación, claro. Hay muchas verdades que la gente inclusive no está esperando que les hicieran reparación o que fueron condenadas, sino en el caso específico, por ejemplo, de las desapariciones. Sí, de saber dónde están sus muertos. Exactamente. Habrían unos 30 mil personas que todavía no hay ninguna claridad sobre lo que pasó. Sobre ese tema. Bueno, tenemos que ir a unos mensajes institucionales en este momento, pero ya regresamos con nuestros dos invitados y con este tema de las víctimas, la ley de víctimas y el día de las víctimas. Tienen la palabra. Tienen la palabra. Muy bien, estamos de regreso con Tienen la palabra, esta vez sobre las víctimas del conflicto armado en Colombia, porque el miércoles 9, como les conté al principio del programa, 9 de abril, fecha en que tradicionalmente se ha celebrado, se ha conmemorado el asesinato de Jorge Elías Elgaitán, se ha designado como el día de las víctimas. Ese miércoles habrá una reunión del Congreso de la República organizada por la presidencia del Congreso, donde se recibirán delegaciones procedentes de La Chinita, San José de Apartadoma, Piripán, Tibú, La Gavarra, Ovejas, El Salado, Samaniego, Barbacoas, Macayepo, Bahía Portete, Puerto Alvira, Segovia y decenas de municipios de todo el país, las víctimas, para reafirmar que están dispuestas a caminarle a la paz. Todas estas que leí son poblaciones de Colombia que han padecido masacres y que han padecido el exterminio por parte de los actores armados del conflicto, que han sido anegadas sin sangre y son miles, como dije yo al principio, las víctimas que han padecido esto. El día jueves habrá en el Centro de Convenciones de Bogotá, Gonzalo Jiménez de Quesada, con inauguración por parte del presidente Santos, un foro muy importante donde se debatirá todo el tema de víctimas y finalmente al filo de las 5 de la tarde, más o menos, será clausurado por el Comisionado de la Paz, Sergio Jaramillo. Bueno, continuamos con nuestros invitados de hoy para seguir hablando sobre el tema de víctimas, el doctor Luis Emil Sanabria de Redepaz y el doctor Rodrigo Rojas, delegado a Paz Cristi. Y habría que hacer un recorderis aquí que nos sobra, porque aquí nos hemos acostumbrado a que si nos estremecemos un día por alguna de esas atrocidades que suceden en este país, los seis días siguientes de la semana nos olvidamos de ello. Por ejemplo, el Centro de Memoria Histórica publicó un estremecedor informe el año pasado donde daba cuenta de 6.043.473 víctimas del conflicto, así con esa precisión, desde 1984. 5.400.000 desplazados, 130.000 amenazados, 90.000 desaparecidos, 21.000 secuestrados, 55.000 víctimas de terrorismo, 95.000 homicidios, 75.000 personas que perdieron algún bien y 10.500 víctimas de minas antipersonas. Es decir, una hecatombe. Y nosotros hemos estado sentados en el agua fría de la paila, como la rana, que no se da cuenta qué horas se va calentando el agua hasta que hierve y la asesina. Eso nos ha ido pasando palotinamente a lo largo de los años. ¿No es verdad, doctor Sanabria? Bueno, esas cifras son lamentables y dolorosas. Colombia tiene más desaparecidos que todos los regímenes difactoriales de América Latina. Todavía tenemos el deshonroso primer lugar en el tema de minas antipersonal en el mundo. Todavía seguimos reportando desaparecidos, desplazados, amenazados. Entonces, esta situación por la que atravesamos actualmente debe tener un basta ya, debe tener un compromiso de la sociedad y, por supuesto, para esto está la ley de víctimas y todos estos esfuerzos que hace la sociedad civil y el gobierno. Sí, es muy importante recordarle a nuestros televidentes que el doctor Juan Fernando Cristo, quien es senador por el Partido Liberal desde hace alrededor de 18 años, de 18 años, si no estoy mal, fue elegido hace año y medio como uno de los mejores congresistas por casi 2.000 líderes de opinión encuestado por las firmas, cifras y conceptos sobre temas diversos. Cristo se ha caracterizado por haber sido un permanente defensor de las víctimas de la violencia en Colombia y su apoyo fue definitivo para la aprobación de la ley de atención y reparación de víctimas del conflicto armado, que por primera vez visibiliza y cobija a miles de colombianos que han sufrido el asesinato de sus seres queridos por parte de los llamados actores armados del conflicto. Entre otras cosas, el mismo senador Cristo, quien ya no regresa al Congreso para la próxima vigencia, pero estará aquí hasta el 7 de agosto de 2014, pues es víctima porque su padre fue asesinado por las FARC. Bueno, continuemos entonces con el tema de los derechos humanos. ¿Cómo analiza usted la situación de derechos humanos en este país en este momento que hace relación directa con el tema de víctimas, desde luego? Yo creo que el primer problema o el más importante de las víctimas es la revictimización. Es decir, no existen todavía plenas garantías para que las víctimas que lograron a través de esa ley la restitución formal de sus derechos ciudadanos y sus derechos fundamentales, como el derecho a vivir en el sitio donde ellos escojan, lo puedan hacer. Es decir, la situación todavía de presencia de Bacrín, la existencia de un conflicto armado todavía que no se ha superado, que no se ha resuelto, hace que las condiciones sigan existiendo para que haya victimización en este país. ¿Y usted cree que hasta el momento, digamos, con lo que va corrido de la implementación de la ley y demás, ¿podría decirse que vale la pena lo que se ha logrado hasta ahora o que realmente hay un gran déficit sobre la aplicabilidad de esta ley? Bueno, la ley es una oportunidad y es una oportunidad transformadora, ella misma lo dice, pero además ha sido la que nos ha permitido y posibilitado hablar de las víctimas. Si no hubiera sido por la ley, muchos de estos temas seguirían ocultos, pero falta todavía mucho compromiso, falta compromiso, por ejemplo, de los gobiernos locales. Hay expresiones de algunos alcaldes que dicen, es que la ley de víctimas aquí no pegó. ¿Qué quiere decir eso? Como si fuera una moda. Sí. La ley es una moda y aquí no pegó, entonces, por eso aquí no atendemos las víctimas. O, si atendemos las víctimas, esto se nos va a llenar de desplazados. O algunos funcionarios que le rompen las declaraciones a las víctimas en su cara. O víctimas, por ejemplo, que no han podido acceder o tienen temor de acceder o de solicitar la restitución de sus tierras porque se sienten indefensos o en condiciones muy difíciles. Generalmente los amenazan de muerte si siguen insistiendo en la recuperación. En el tema de tierras, en el último año han habido ocho asesinatos de líderes que piden la restitución de sus tierras. ¿Y qué ha pasado con las investigaciones sobre esos crímenes? No, todavía no tenemos resultados. ¿Por parte de la fiscalía nada todavía? Todavía falta mucho. Hay muchos niveles de impunidad de lo viejo y de la revictimización, como dice Rodrigo. Entonces, creo yo que la ley es importante, que hay que seguirla apoyando, que hay que seguirla impulsando. Pero creo que también el gobierno nacional, no solo la unidad de víctimas, el sistema en su conjunto tiene que comprometerse más. Porque uno siente hay veces que a la unidad de víctimas la dejan sola, que a la unidad de restitución la dejan sola, que al centro de memoria está solo. Pero bueno, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Vivienda, el Ministerio del Trabajo, los otros ministerios, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, creo que allí falta más acompañamiento y más compromiso. Es una acción conjunta del Estado, ¿cree usted? Sí, hay una debilidad institucional. Es decir, el Estado no está en capacidad de poner en plena aplicación la ley de víctimas. Y la comunidad internacional, a pesar de algunos esfuerzos individuales, tampoco ha rodeado el tema de víctimas y el tema de la restitución. Hay temores. Por ejemplo, en algunos casos de retornos a casa de las víctimas, la cooperación internacional es muy débil en ese sentido. Es decir, no hay plena confianza tampoco en los organismos de seguridad del Estado, ni en las autoridades locales. Entonces, se recurre a algunas organizaciones internacionales para eso. Pero hay muchas dudas sobre si se puede asumir o no se puede asumir. Los costos son altos y es un proceso que no tiene límites. No se sabe hasta el momento en que se debiliten los agresores. Entonces, no se puede tener plena garantía de que no va a haber re-victimización. Desde luego, porque además seis millones y pico de víctimas, pues desbordan cualquier capacidad del Estado. Y si siguen ocurriendo las persecuciones, las masacres, los ataques, los asesinatos, las amenazas, pues es una cuestión de nunca acabar. Tengo que ir a unos mensajes institucionales. Le doy enseguida a usted la palabra, doctor Sanabria, para hablar sobre, hablemos sobre las conversaciones en Cuba. Entonces, porque he visto esto, planteado esto así, le recorre a uno en escalofrío por la espalda a pensar qué va a pasar si se lograra un acuerdo en Cuba para desmovilizar una guerrilla. Enseguida regresamos. Tienen la palabra. Tienen la palabra. Bien, seguimos con nuestro tema sobre las víctimas del conflicto armado en nuestro país. Y les recuerdo que el jueves 10 de abril, los 500 líderes de víctimas de Colombia se reunieron en el Centro de Convenciones Gonzalo Jiménez de Quesada, en el marco del seminario Las víctimas le caminan la paz, que será inaugurado por el presidente Juan Manuel Santos. Dice aquí que todas las víctimas del conflicto armado reconocidas en la ley de víctimas tienen derecho a la reparación integral. Y esto que ustedes dos han estado conversando, ya hablamos de Cuba, pues no parece aproximarse mucho a la realidad que tenemos en el país, ¿no le parece? Bueno, yo creo que la integralidad tiene muchos elementos. Los conversábamos anteriormente. Por ejemplo, el acompañamiento psicosocial. ¿Qué hay que hacer con esa cantidad de víctimas? ¿Cómo las podemos acompañar? Y a la sociedad en general, porque recordemos también que esta es una sociedad que ha sufrido en general todos los embates de 50 años de conflicto armado. Todo el tema, lo volvemos a decir, de la educación o de la salud. No podemos, todavía las víctimas siguen haciendo cola. Pues seguimos haciendo cola a las personas que no hemos sido víctimas para acceder a la salud. Ahora imagínense las víctimas. Entonces, la integralidad tiene que ver con derechos, tiene que ver con la verdad, por supuesto, tiene que ver con que la víctima sienta que le reparan y que encontró de alguna forma justicia. Así la justicia, digamos, sea transicional y logre ahí algunos niveles de castigo, como de pronto no lo esperaban las víctimas. Pero sobre todo que haya garantías de no repetición y ahí es donde podemos ligar el tema de las negociaciones. Garantías de no repetición, además de eso, de ser parte de la ley, es una obligación del Estado. Desde luego que sí. Bueno, esto ya lo vinculó entonces con temas como me voy con el doctor Rojas. En este sentido, decía yo que me parece difícil pensar en una posibilidad de aclimatar un proceso de paz eventual al que se llegue en Cuba. Sí, con este tema de las víctimas y de la desmovilización paramilitaria, etcétera, estamos en los problemas en que estamos. ¿Cómo ve usted esa posibilidad? ¿Cómo avizora usted ese posconflicto? Bueno, ahorita que están saliendo a la luz muchos secretos, se oía en estos días que el secreto de la conversación entre Marulanda y Andrés Pastrana era que Andrés Pastrana se había comprometido a desmovilizar los paramilitares de este país. El primer hecho es que con la existencia de las Bacrines ha habido un reciclaje de esa violencia y de esas organizaciones que todavía tienen una presencia armada muy fuerte y no se sabe si el Estado está en capacidad o no de someterlas. Entonces, habría que pensar y habría que hacer una evaluación muy sincera frente a la situación de ellas de si se les ofrece una nueva política de sometimiento o si el Estado definitivamente va a enfocarlo frente a eso. El otro tema es una declaración que hace el ELN sobre la paz total. ¿Qué significa la paz total? Que todos estén involucrados. Y el ELN no está involucrado en el proceso de paz. El EPL tampoco está involucrado en el proceso de paz. Y había una solicitud de los urabeños que es tal vez la organización más grande. Algunos la llaman neoparamilitar, otra reparamilitar. Es decir, pero lo cierto es que tienen unos controles territoriales y unos controles muy grandes de ciertos negocios que tienen implicaciones regionales y que han planteado también una nueva política de sometimiento y no se les ha dado respuesta. Entonces, ¿nos vamos a meter realmente en una política de paz integral o va a ser una política parcial que no va a resolver tampoco el problema de las víctimas a nivel nacional? Otro tema para dilucidar, vamos ahora a ver cómo se movieron las redes en el Congreso de la República con Laurita Correa. Tienen la palabra. Los temas más sonados de esta semana en las redes sociales fueron la ley anticontrabando y el lanzamiento del Día de las Víctimas que se realizará este miércoles 9 de abril. Veamos algunos trinos de esta semana. Arroba Cristo Bustos nos dice Esta conmemoración se hace en un momento coyuntural en materia de paz, justo cuando tenemos la posibilidad real de acabar con el conflicto armado. Luis Fernando Duque, arroba Luis F. Duque nos dice ¿Qué estás dispuesto a hacer por la paz? Trabajar unidos por una mejor educación. John Sudarsky, arroba John Sudarsky nos dice Contrabando perjudica la industria, la agricultura y el comercio. Hoy en día es toda una red internacional. Y Luis Fernando Velasco, arroba Velasco Luis F. nos dice El contrabando es el cáncer de nuestra economía y es la herramienta esencial del lavado de activos. Pues bien, estos fueron algunos de los trinos esta semana en las redes sociales. Nos vemos la próxima semana. Bueno, muy bien, regresamos con nuestro tema de las víctimas con el doctor Luis Emil Sanabria y el doctor Rodrigo Rojas, ambos de Red de Paz y de la Paz Cristi Holanda, dos ONGs que trabajan desde hace mucho tiempo en este país en el conflicto armado. Le quería preguntar al doctor Sanabria, hemos planteado, ustedes han hablado sobre los problemas que se han presentado, se ha dicho que por fin hay una ley de víctimas, que eso visibiliza a las víctimas, que es un primer paso o varios pasos adelante, etc. Pero también habría que preguntar si hay en relación con procesos exitosos de paz en el mundo, podemos tener una esperanza, porque pues en realidad de entrada nada es fácil. Bueno, no solamente en el mundo, estamos viendo lo de Irlanda y estamos viendo lo del País Vasco, procesos de paz que van avanzando, lo de Filipinas, se acaba de firmar un acuerdo de paz con las guerrillas en Filipinas, pero en Colombia también lo del 91 con el M-19, con el EPL, con el Quintín Lame, con el PRT, con las milicias urbanas. Es decir, Colombia ha sido un país que también le ha aportado la paz. Creo que hay optimismo. Esta crisis lo que nos indica es que vamos a salir adelante y que vamos a ser capaces entre todos los colombianos de construir paz con justicia social y superar situaciones tan difíciles como las que hoy vivimos. ¿Usted está de acuerdo? Bueno, sí, yo estoy optimista. Creo que los énfasis hay que hacerlos en procesos de reconciliación. Hay mucho odio, mucho resentimiento. Es necesario trabajar más lo de la verdad, que se sepa qué fue lo que pasó en este país. Y por otro lado, también en el caso de Sudáfrica, que fue un caso muy interesante, donde fue posible que a partir de la verdad se dieran estos procesos de cambio. Y obviamente hay que restituir el derecho y el concepto de respeto a la vida. Claro. Bueno, muy bien. Quiere decir esto que el Congreso de la República aprobó una ley de víctimas que avanza en este camino de la reconciliación y de la paz y la visibilización de víctimas en nuestro país. Pero que todos tenemos que remar para el mismo lado. Desde luego, no solamente quienes están sentados negociando en La Habana, o el Gobierno Nacional, o el Congreso de la República, o el Estado en general, sino también los colombianos, los partidos políticos, los dirigentes, las personas que son quienes deben liderar esto, pero también cada uno de los colombianos saber que es necesario hacer un alto para parar esta orgía de sangre que nos ha agobiado durante los últimos 50 años. Gracias a los dos por haber aceptado nuestra invitación al programa. Y a ustedes los espero el domingo a las 7 y 30.